En este momento casualmente estaba pelando una papaya y para poderla cortar, para consumirla, tengo que lavarla con agua de la que compro, no de la que tenemos acá en la vereda, ¿sí? Porque el agua de acá es contaminada, entonces la fruta se me contaminaría. Necesariamente tengo que comprar agua en botella o agua en bolsa, o utilizar el filtro, ¿sí? Que igualmente, como en esta zona el agua está contaminada, tengo que hervirla.